Las EPS siguen endeudadas con el Hospital Emiro Quintero Cañizares, sin que se vidlumbre una intención concreta de pago. Las cuentas por pagar a la empresa social del Estado ya son astronómicas, sobre todo la de Sol Salud. En este momento tenemos una deuda de 12 mil millones de pesos, con un caso preocupante, que es el caso de Sol Salud, los cuales nos deben más de 4 mil millones de pesos. Es una EPS del régimen subsidiado que desapareció como prestadora en el sistema. Ahora estamos iniciando los esfuerzos para poder recaudar esa cantidad de dinero, que es bastante importante, pero nos hemos dado cuenta que patrimonialmente embargables los únicos bienes que tiene la empresa Sol Salud son 4 bienes, los cuales obviamente no van a cubrir la suma de 4 mil millones de pesos, sin tener en cuenta que hay otros hospitales y otras empresas a las cuales este tipo de EPS les adeuda. Entre tanto, las otras EPS que deben al hospital están siendo objeto de acciones para persuadirlas a que cancelen las cuantiosas sumas, pues se busca terminar el año con la menor cantidad de deuda posible con algunos acuerdos de pago. Estamos en ese proceso, estamos intentando recaudar toda la cartera para cerrar este año con la menor cantidad de deuda posible. En los próximos días realizaremos unos acuerdos de pago que están pendientes, pero que obviamente nos llaman la atención, es este preocupante caso que demuestra los problemas del sistema de salud. La atención por ahora está garantizada, no obstante, las EPS están realizando toda una serie de maniobras orientadas a no pagar las obligaciones.